¡Quien se va a hacer las mañanillas! Pues otro cumpleaños más, otro cumpleaños más. A pesar de sus diferencias, Ángela Aguilar celebra el cumpleaños de Pepe. Entonces muchas gracias por su aplauso para nosotros, que cumplimos años, gracias. Ángela Aguilar y Pepe Aguilar festejaron el cumpleaños del cantante, muy lejos de México. El regional mexicano prácticamente se está sacudiendo por todo el país, pues únicamente se aprovechan del tema mexicano. Y cuando hablan del país, lo arrastra por los suelos. Por esta razón se dice que Pepe Aguilar quiso festejar su cumpleaños número 56 bastante lejos de México. La dinastía Aguilar está marcando su distancia con el país azteca y están realizando un viaje por las carreteras de los Estados Unidos en un lujoso motorhome. Muchas personas han estado señalando a la dinastía de únicamente pisar México para obtener su dinero y cambiarlo por dólares, pues prácticamente ellos no se acuerdan del país azteca, hasta que tienen que dar algún concierto o hasta que se aprovechan de su nombre y lo ponen en alguna canción o en algún álbum a través de su cuenta oficial de Instagram. Ángela Aguilar felicitó a su papá por su cumpleaños posteando varias fotografías, pero en una de estas llamó especialmente la atención porque con un look muy similar, las personas empezaron a decir que ambos parece que están rezando. Una cosa que llama demasiado la atención es que esta publicación no tiene tantos me gusta, comparados con los miles y miles de me encanta que Ángela obtenía en esta red social. Uno de los comentarios que más llamó la atención en esta fotografía señala que Pepe y su hija parece que están rezando, por lo que ahora el tema de polémica también es la religión. Muchos aseguran que Ángela lo único que está haciendo es aprovecharse de estos momentos, por ejemplo, para decirse católica o decirse mexicana, cuando la realidad es completamente diferente. En esta ocasión, a diferencia de otras, no se sabe con exactitud en dónde están los Aguilar, pues aunque sí se ve que están en un motorhome paseando por unas carreteras, no ponen su ubicación exacta. Y esto es porque, obviamente, los señalamientos están a la orden del día. La otra hija de Pepe Aguilar, Annelise, también ha publicado fotos de este viaje, pero en los hoteles en los que se encuentran, por lo que ahí podemos ver otro cuento que nos están contando los Aguilar, diciendo que viajan en motorhome, pero en realidad se hospedan en hoteles con toda la comodidad, para no tener que andarla pasando mal. En esta ocasión, nuevamente podemos ver que falta la presencia del primogénito de Pepe, José Emiliano, pues muchos aseguran que hasta de él reniegan, pues en esta ocasión, en este viaje en familia, tampoco lo incluyeron. Poco a poco, la familia Aguilar está marcando distancia de México, pues recordemos que en sus últimos conciertos, Ángela Aguilar no hizo sold out, como en otras ocasiones, parece ser que la autollamada, princesa o reina del regional mexicano, ya se está quedando muy atrás y poco a poco. La familia Aguilar está demostrando sus verdaderas raíces, las cuales para nada son mexicanas. Muchos medios de comunicación aseguran que los Aguilar únicamente vienen a nuestro país, para sacar miles y miles de pesos, para después gastarlos en Estados Unidos y ya no acordarse del país azteca. Pero eso sí, los mexicanos somos demasiado inteligentes y poco a poco nos abren los ojos, y por esta razón ya no se venden los boletos de sus conciertos. A pesar de ser una fecha bastante emotiva por ser el cumpleaños de Pepe Aguilar, los señalamientos le siguen llegando a la dinastía Aguilar, pues en este cumpleaños número 56, definitivamente vemos con una enorme claridad que la popularidad de Ángela Aguilar está prácticamente por los suelos. Y es que después de tantos comentarios que no han sido tomados muy bien, que digamos, Ángela Aguilar definitivamente ya no es la misma que hace unos cuantos meses, hace unos años. Y es que todo empezó después de que Ángela Aguilar dijera que se sentía muy orgullosa de ser parte argentina, lo cual por supuesto sacó mucho de onda a propios y a extraños, pues en sus canciones y en sus discos. Al igual que en su vestimenta, ella dice en voz alta, yo soy mexicana. Pero pues todo lo contrario lo demostró cuando Argentina ganó el mundial. Y pues bueno, en esta ocasión que Ángela quiso felicitar a su padre por su cumpleaños, ella sube varias fotografías como estas y pudimos ver cómo Ángela vio prácticamente cómo en todos los comentarios o la mayoría de estos había palabras demasiado negativas y optó por mejor subir estas fotos en sus historias. De hecho, la única publicación que ella realizó a través de redes sociales, o sea, publicada en su perfil, fue esta fotografía que por supuesto fue muy señalada, pues muchos dijeron que sí, están vestidos muy similar a que la trae este ramo en las manos, este ramo de flores. Y los dos están viendo al horizonte así diciendo de tómame una foto, como que no me doy cuenta. Pero las personas empezaron a decir que parecía que ellos estaban rezando o agradeciéndole a Dios por un año más de vida de Pepe. Y claro que los llamaron doble caras, pues obviamente dicen que ellos no son para nada católicos. Y por eso, después de estos mensajes pudimos ver cómo Ángela sube este tipo de imágenes, este tipo de recuerdos en sus historias, las cuales no pueden ser comentadas en redes sociales. O sea, no se ve en los comentarios todo lo que le escribas a Ángela, le llega directamente a ella o de plano lo bloquea y no le llega nada. Y pues bueno, vemos cómo tanto padre como hija han bajado en su popularidad. Antes decían Pepe Aguilar y ¡guau! O sea, es un honor verlo en persona, verlo en un concierto. Ángela no se diga. Cuando saca su canción con Cristian Nodal, definitivamente ella estuvo en lo más alto de su carrera. Pero tras varios comentarios desafortunados que probablemente fueron tomados fuera de lugar, las cosas con Ángela Aguilar no han vuelto a ser las mismas. Y aunque aquí estamos festejando tal cual a Pepe Aguilar, las personas no olvidan, sobre todo nosotros los mexicanos, decimos, ok, sí muy feliz de estar con tu papá, muy feliz de que están festejando un año más de vida, pero ¿por qué andan diciendo que son católicos si en realidad no es así? ¿Por qué andan diciendo que aman México y cuando tienen la más mínima oportunidad no vuelven a pisar el país azteca? Toda su gira la hacen en Estados Unidos. Ahora están viajando en las carreteras de este país y pues claro que las personas se dan cuenta que definitivamente ellos únicamente están aprovechando la palabra mexicano, mexicana, México para hacerse más populares. Pero pues por supuesto las personas poco a poco han abierto los ojos y se han estado dando cuenta de la clase de personas que son los Aguilar, que eso sí, no podemos señalar que ambos tienen un enorme talento, todos los Aguilar, si no es que la mayoría de su familia tienen un talento inigualable, pero ellos tampoco pueden decir soy perfecto, soy perfecta, porque claro hay que ser humildes. Y pues la propia Ángela lo ha dicho en varias ocasiones, yo no he hecho nada malo, yo he hecho todo perfecto hasta este momento y demás. Entonces comentarios que tristemente las personas no se han tomado a bien. Pero ustedes qué opinan, platíquenme aquí abajo en los comentarios con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.